Las lenguas zapotecas se hablan principalmente en Oaxaca y en Veracruz, pero además también existe una población zapoteca dispersa en otras ciudades del país, principalmente en la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, en ciudades del norte del país, donde muchos migrantes se van a trabajar allá. Y también hay una población importante de zapotecos en Estados Unidos. En este caso estamos hablando de zapotecos en general. Zapotecos del Rincón, zapotecos del Istmo, de la Sierra Sur, de los Valles, de toda la sierra. Hay muchísimos zapotecos viviendo en Estados Unidos, principalmente en California, pero también hay muchos que están en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, el zapoteco se habla en México y también en Estados Unidos. Y seguramente habrá algunos zapotecos que están en otros lugares del mundo, que las vidas los llevó para allá, y están quizás allá practicando su lengua, o tal vez no, pero seguramente hay zapotecos en otros lugares. Y se calcula que existen alrededor de un millón de personas que hablan zapoteco en México. Según datos del gobierno federal, del INEGI, es un aproximado, o sea, no son exactamente un millón, pero es más o menos la cantidad de hablantes que tiene el zapoteco en general. Gracias. Gracias. Gracias.